¿Cómo se ha convertido en Monterrey? Pues qué bueno, qué bueno que me tocó esta fecha así para que griten y se prendan, los motivó mucho, por eso te digo, el partido pasado creo que no tuvieron motivos para gritar, entonces qué bueno que vine ahora, el último partido no tuvieron mucho que gritar en el partido contra Atlas, entonces qué bueno que me tocó venir ahora para que se prenda la gente y que grite como debe ser ese estadio, si no hay de otro lado pues que se prendan ahí, que se prendan conmigo y que griten. Obviamente Tigres es muy compacto, Tigres se defiende muy bien, es el último campeón, se replegan muy bien, es difícil meterles gol, pero bueno también es una muy buena oportunidad para nosotros después de un bache en el que hemos caído, el que este partido sea un trampolín, porque bueno aparte de que ya sumaríamos puntos, sería un triunfo importante con un equipo muy sólido, con el último campeón que te daría muchísima confianza y nos olvidaríamos de este bache. Por supuesto que me gustaría anotar, pero para anotar primero necesito estar en el campo, es más difícil anotar en la banca, desafortunadamente no me ha tocado siquiera iniciar un partido en este torneo, entonces es muy difícil, es difícil a veces entrar, entrar 5, 10 minutos, 20, es complicado, pero bueno, si se me requiere, ojalá tengo muchas ganas de jugar este y todos los partidos y de anotar por supuesto. Es lindo jugar contra un equipo que juega bien, trata muy bien la pelota, son muy ordenados en todos los aspectos, pero creo que nosotros venimos con la intención de hacer bien las cosas y llevarnos los tres puntos, obviamente sabemos que es el último campeón, pero nosotros los últimos dos o tres partidos no tuvimos un resultado que queríamos, pero obviamente mañana la idea es sacar una victoria.